Y Este momento me encanta, todos los viernes en realidad, porque hoy es viernes de churrasquetes, señores. Ya como lo bailo, ¿verdad? Bailo, bailo. Te lo bailo, te lo bailo, te lo consigo, te lo canto. Gente, el vino de churrasquetes. Ay, el vino, me quiero llevar el vino. Le hacen frío. Sí, oiga, el viento está peligroso, así que enfoque para allá, por favor, a la parrilla, donde se va. Parrilla caliente. La delicia a sacarme. Mire, gente, aquí tengo mi corte español, ustedes saben que me encanta el corte español, que es muy versátil. Hoy, mirá, mirá el marinado que tengo acá, el color del marinado. Buenísimo. Vino tinto, ajo, cebolla, comino. Hoy está espectacular, ¿ya? Puse limón también hoy y sal. Va directamente a la parrilla. La pregunta es, ¿dónde Renato compra su carne? Niña, la mejor carne del país está en hipermax. Yo compro mis carnes en hipermax. ¿Y sabe por qué la compro hipermax? ¿Por qué, Renatito? Yo sé que tú sabes la información. Sí, ¿sabe por qué? Porque ahí están los mejores cortes y el peso. Exacto, a la hora de comprar. Ustedes pueden visitar ya mismo nuestras 19 sucursales en toda la ciudad. ¿Y sabe qué? Disfrutar de comprar, pero sobre todo de ahorrar. ¿Dónde? En hipermax. En el hipermax, por supuesto. A mí me encanta porque hay cosas muy baratas. Puedo ahorrar más en esta época de fin de año. Y además. Y la mejor carne está ahí. 19 sucursales en Santa. O sea, estoy por el norte, estoy por el sur. Estoy por el centro. En cualquier parte que uno esté, estoy en uno de los malls. Ahí. Exactamente. O sea, que súper, súper. Mira, aquí estoy colocando unos choricitos. Hoy usé chorizo picante, chorizo ahumadito a mí que me gusta mucho. Torizo de hipermax. Y miren, aquí está. Para toda la familia. La familia es grande hoy. Usted nos dijo que marinó su carnesita, ¿no? Ajá. ¿Con qué? Eso. Mira acá. José Carlito, podemos ir a por familia. Aquí tengo un pedazo. Miren. Hoy fue con vino tinto, limón. Ay, qué rico. Ajá, miren qué rico. Y está ahí, todavía está ahí. Combina muy bien con esta carnesita. Y combina con la buena música de viernes, señores, en este viernes de churrasquete. A ver, ¿quién tiene a chinito? Tiene fiesta garantizada, ¿no? Sí, esa es mi canción, Chirito. Gracias por ponerla, me encanta. Ahora, venga para acá antes que nos vayamos para allá. Vamos a acompañar el churrasquete. Quiero mostrar. Miren, yo tengo una ensalada de grano. Miren, vamos aquí. ¿Qué es lo que tengo acá, mi Claudio? Tengo acá trigo. Ya. Tengo quinoa rojo. Ay, qué rico. Y tengo choclito. Está condimentado con sal, limón y aceite de oliva. Espectacular. ¿Qué le parece? O sea, aquí está. Voy a cuidar la carnesita que quiero, una carne espectacular hoy. A mí me encanta estar aquí, así que aquí vamos a continuar. Y la idea es que usted también prepare esta ensaladita. Que puede ser una ensalada que puede pasar a ser parte de una dieta muy equilibrada. Eso le iba a decir, y sobre todo saludable, ¿no? Exacto. Aquí podemos entrar con quinoa, podemos entrar con otro grano. ¿Por qué? Porque la quinoa, perdón, tiene beneficios, ¿no? Sí, y todos los nutrientes. Dicen que la quinoa en cantidades moderadas y equilibradas tiene casi todos los nutrientes que tú necesitas de una porción diaria. Exacto. Y así queremos. Ah, muy bien. Podemos poner acá una lechuguita cortada para dar más volumen. Podemos poner acá un poco de fideos hermitos. Sí. O sea, ¿sabe qué va bien también? Queda muy rico el arroz integral. Claro. Y la mezcla hace esa combinación perfecta, ¿no? Y eso, mira, si la persona dice, ay, Renato, no quiero comer carne. Venga, acérquese para que usted pueda ver ahí. No quiero comer carne. Y la textura que tiene. Los colores también, la presentación, espectacular, ¿no? Y la gente pregunta, Renato, ¿tiene carne eso? No, es quinoa quinoa quinoa. No, la carne está en la parrilla. Venga, para acá. Ahí está la carne. Y para hablar de la carne, ¿cómo hará eso? Venga, José Carlito, por favor. ¿Será que avanza eso? Está avanzando ya. Aquí, ¿qué carne eligió? ¿Qué corte? Hoy yo elegí el corte español. Y para mí el corte español está de moda. Ya. Porque, ¿sabe qué? Parece como una, mira, tiene huesitos de cocina. Esto le iba a consultar. ¿Qué caracteriza al corte español? Mire, primero una carne muy blandita. Una carne muy blandita. Que siempre buscamos eso, ojo, ¿no? Exactamente. Y aquí tiene un poco de huesos que hay una teoría que mi mamá siempre dice. Sabroso. Que lo que está cerca de huesos es sabroso. Está carne cerca de huesos. Siempre. Entonces, hay que tomar esos consejitos de mamá, de abuelita. Porque si lo dicen, es porque alguna razón hay. Exactamente. Viernes para iniciar un buen fin de semana. Aquí, señores, en la revista El Día por Bolivision. Y si bailamos un poquito. ¿Podemos bailar? Viernes, viernes, de churrasquete. Eso, mira, eso, mira. Vamos. Eso. Uno, dos, 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 dos. Uno, dos, 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 dos. Y la quiero bailar. Eso. Quiero bailar. Esta cumbia lenta contigo. Bueno, la oportunidad para que usted también haga un churrasquete en casa con la familia el fin de semana. Así que nosotros estamos contentísimos de compartir con ustedes. Y yo me cuido del viento, señores, porque si no. Y yo la cuido del viento. Se puede ver algo inesperado. Bueno, tomando en cuenta que es un consejito, ¿para qué? Para hacer los fines de semana. Exactamente. Que la gente piense el fin de semana, ¿qué es lo que voy a hacer? Y saben qué, si el clima continúa así, para hacer un churrasquete está perfecto. Buena carne, buenos chorizos. También podemos poner una carne de pollo. De pollo. Ahí, a la parriguita. Y alguien me pregunta aquí en mi oído, Renato, si no quiero usar esa ensalada, bien entregada, integral. Yo quiero usar una cosa más liviana, ¿sabe con qué va bien eso? Con una sencilla ensalada de lechuga. Con tomate. Con tomate y cebolla, ya está. Pero aumentele choclito, mire. Un choclito. Acá tenemos choclo. Le da un saborcito especial. Sí, así es. ¿Cómo andará esa carne? Me están preguntando la carne. A ver. ¡Ay, se va marcando, se va marcando! Vamos bien, entonces. Mire, mire, mire. Muy bien. Y vamos a volver en minutitos nada más para mostrarle el paso a paso del churrasquete. Y para que usted también se anime a hacerlo en casa. Así es, seguimos con más de aquí en la revista con Show de Gólez. ¡Dale, chicos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Viernes, viernes, viernes. Viernes, 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 vier